¿Mmm? ¿Cómo? ¿Sabes algo? Así como están las cosas, pienso que el señor feudal será quien me quite. Tal vez... Podríamos... Esto es... Ya no tengo duda de que estás bien marcada. ¡Perdón! Sí, ya te perdí perdón muchas veces. ¡Solo necesitaba romper la atención! ¡Te voy a matar, Kazuma!